Como esta gente, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal Ahora si papá, botón de unirse Video super corto Explicativo, acomode todo Funciona todo bien, acomode los precios Gente, así que ahora si chavales Ahora si, como ven Acá aparece el botón de unirse, quieren unirse Se unen No quieren, no se unen, no es obligatorio Recuerden gente, ponele que simulamos Que me quiere unir al canal Porque me gusta el contenido de este chico todito Ponemos unirse Como ven Los precios son estos gente Nivel 1 son 40 pesos Argentinos al mes Super barato gente, ya acomode Porque recuerden que ayer ya grabé este video Pero bueno, acomode todo gente, ahora funciona todo bien Vos pagas 40 pesos por mes Tenés 30 días con todas estas cosas que te dan acá O sea, te dan estos emoticonos de acá Como ven, que están re fachero Amigo, los hice yo, amigo Están muy piola, te dan esta insignia Básicamente vos te unís O sea, si pagás los 40 pesos, obviamente no es obligatorio Tenés esta insignia al lado de tu nombre O sea, te llamás Pepito, Pepito Y acá al lado tenés la insignia esta de color verde, creo A medida que estés más meses suscrito Te van dando de más color, más color Y el máximo es color rojo Después voy a tratar de hacer alguna insignia yo propia Pero bueno, es muy complicado Los emojis son estos gente, como ven Tenés F en el chat Tenés GG Como cuando ganó una partida Tenés... Este es WTF Porque está la chica con una cara así como de WTF Y un signo de pregunta Se ven chiquititos gente Pero bueno, son emotes que son para comentar en el chat Obviamente no podés poner un emote así gigante en el chat La idea es que se vea chiquitito Ahora se los voy a mostrar igual como se ven Y el último es WTF Creo que se llama Que la chica está con una cara así de WTF Estos son los 4 emotes por ahora que me deja poner YouTube Porque como somos 0 personas suscritas O sea 0 personas, 0 miembros No puedo poner más A medida que seamos más miembros Voy a poder ir agregando más emojis Y bueno, eso sería básicamente el nivel 1 Muy rápido y sencillo Sería 40 pisitos 4 emotes exclusivos Y 1 insignia Por un mes entero Nivel 2 Ya serían 100 pisitos Vale un poco más Pero bueno, vuelvo a decir lo mismo No es obligatorio Tenés automáticamente todo lo del nivel 1 O sea, tenés insignia Tenés emojis Y aparte de eso Tenés menciones en los videos La gente que se suscriba con nivel 2 Aparte de tener todo lo anterior Yo los voy a saludar en los videos Los voy a mencionar En los videos míos cuando grabe O si tiene algún canal Le digo Este loquito tiene un canal Básicamente los voy a mencionar en los videos Muy fácil Y nivel 3 gente Bueno, ya es el más caro de todo No sabía que poner gente Y básicamente tenés acceso a todo lo del nivel 1 Que son estos emojis Estas insignias A los del nivel 2 A los saludos en el video Y aparte de eso Van a jugar partidas conmigo Como saben Yo juego Free Fire Y bueno Juegan todos básicamente Yo juego con todo el mundo Obviamente se meten por código Pero la gente que se suscriba con nivel 3 Ya tiene asegurado que va a jugar Si o si conmigo Sea el Free Fire O sea algún otro juego Que yo juegue algún día Que sea de a 2 O de a 3 O de a muchas personas Pagando el nivel 3 Aparte de todo lo anterior Tiene acceso a jugar conmigo Si o si Si o si Así que bueno Eso serían los 3 niveles Gente Video cortito Muy fácil 40 pesitos más barato 100 y 300 Si alguno me quiere apoyar gente Obviamente Tan bienvenido No es obligatorio Vuelvo a repetir Y bueno Les voy a mostrar Para que vean Como se ven los emoji Son chiquititos gente Pero quedan pioli Recuerden Estos emoji Solo los van a tener La gente que se suscribe O sea la gente Que se una como miembro nuevo al canal Corta la bocha rey Como ven gente Acá estoy simulando un directo No voy a hacer directo Estoy simulando Para que vean Voy a ir acá al chat Y como ven Voy a poner emojis Automáticamente Cuando se unan Como miembros del canal Les va a aparecer Esto que dice Emojis personalizado Les va a aparecer Los típicos emojis de Youtube Que son estos de acá Como ven Los pueden poner No pasa nada Son los típicos emojis Que tiene todo el mundo Y todo el mundo puede usar Pero Al suscribirte O sea Al unirte como miembro De nivel 1 Por 40 pesos Vas a tener este Que se llama What the fuck Como ven Ahí lo pongo Esa carita Es de la chica Así pensando Con eso que nos pregunta Que está bastante fachero Acá bueno Yo tenía una pantalla De compu Se ve muy chiquitito Pero en un celular Se puede ver Un poco más fachero Tenés GG Como ven Se ven dos letras Naranjitas Bastante piola Cuando ganás una partida Ponés GG Y ya está O sea GG no Los comandos Los comandos No sé No sé cómo funcionan Porque para ponerlo Vos lo podés elegir Así normal Como estoy eligiendo yo Si querés Podés poner Dos puntos Y un bajo Escribí Y te sale el signo Pero es más fácil Elegirlo así Tenés F en el chat Que está buenísimo Cuando nos va mal F en el chat Épico Y la última Al toque mi rey Al toque le puse Que básicamente Está la chica Haciendo así Con buena cara Al toque Épico Bueno Esos son los cuatro emotes principales No puedo poner más Porque bueno Somos re poco Y bueno A medida que seamos más Voy a tratar de agarrar Un poquitito más Un buen like Que se agradece gente Mil gracias a todos Por el apoyo Y nos vemos Más tarde o mañana